Para ser afilina le pasan cosas, camino lento al día, alguna pa' recordarlas, las otras mejor callar. Va el tiempo del carnaval, con dos plazas de a media boca, que el mar no la vieron pasar. Una florecita hay en todas partes, vallarla hay que caminar. Que te ando por chivar, que gusto me gustó. No hay tiempo para llamar, con algo si fuera moneda, la vida me sube cantar. Ferafina, Ferafina, que luna fuiste a buscar. Creciente como tu alma, lenguante como tu andar. Se vuelve el puente de luz, que nace en la actividad, cerró adentro llorando el filial. No sabe ni que le estás hablando. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Fran. Fran. Fran, ¿Perdona? Fran, sí. Ah, Fran. Tiene el ruido de luz, es activo al viento, y descansa la oración. Para acompañarla en sus rezos, que abraza el corazón. Para tarde que a madrugar, que siempre de cara el sol no perdona siquiera la edad. Ferafina, 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 que luna fuiste a buscar. Creciente como tu alma, lenguante como tu andar. Se vuelve el puente de luz, que nace en la actividad, cerró adentro llorando el filial.